Amigos de EnteraT24, el Fondo Monetario Internacional insiste en no aprobar préstamo a Nicolás Maduro. El Gobierno Nacional solicitó 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para mitigar el impacto de la crisis del COVID-19 en Venezuela, alegando que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea imposibilitan al Ejecutivo para tener flujo de caja suficiente en la importación de alimentos y medicinas. Alejandro Werner, director del Ente, reiteró que el organismo no prestará dinero al Gobierno de Nicolás Maduro y que las condiciones para otorgar el dinero no han cambiado. Nosotros ya le dimos respuesta a esa solicitud y hasta la fecha no han cambiado las condiciones respecto a ese tema, dijo Werner, sin arrojar detalles sobre la relación de la institución financiera y el Ejecutivo venezolano. El caso de Venezuela no es una década perdida, es una década de retroceso gigantesco. Lo que ha ocurrido es un desastre macroeconómico y social que nunca se había visto en la región. Explicó que otro de los factores inquietantes es la migración de los venezolanos y la realidad con la que se encontrarán en países que no conocen, en medio de la expansión del virus debido a que la existencia de empleos disponibles se vería afectada por la crisis económica que ha causado la pandemia a nivel mundial. Entérate 24 Veracidad en la información.